Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te freina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar Y ahora tú qué vas a hacer, acaso vas a responder Yo soy la música que tienes que escuchar, que consumes y fabricas desde abajo y para atrás Yo, 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 yo soy el día que tú tienes que llenar, la barriga que te ajusta y que te hace sospechar Y ahora tú qué vas a hacer, acaso vas a responder Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te freina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar Y ahora tú qué vas a hacer, acaso vas a responder ¿Qué pasa? Ya, pues mira, escúchame Yo te hago ahí, en el callejón, tú sabes lo que estoy metido, pecado Y he visto a tu viejo ahí tirado ¿O qué te pasa? ¿O qué te pasa chébolo? ¿Me estás vacilando? No, pecado, yo te estoy diciendo la verdad, tú eres mi pata, pecado No, pecado, yo te llevo Señores, vamos a hacer la rueda de chistes, primer chiste, vamos, vamos, vamos Dice que un día hay un pollito, pecado, y estaba con su amigo el otro pollito Entonces se fueron a un bar, y un pollito dijo, pido, y el otro dijo, pide nomás Ya, pues así como estamos hablando de los pollitos, había un pollito, bien chistoso, que se va a comprar a su helado Vino el sol y se derritió Ese es como el... Yo tengo más chiste, más estúpido todavía Vaya, vaya, craneando como se hace Mira, ¿quieres un chupete? Mira, te he traído un chupete ¡Uy, chupete, herguita! ¡No me gusta! Un chupete, herguita Un helado, un helado Un helado, Rita ¿Un helado? Ven yo que te gustan los helados, ¿ah? Una fresa con menta y con manita, ¿no? Mira, mira, después de pasear a ver a los animalitos, vamos a comprar un helado, ¿ya? Con fresa y con manita ¿Diste que un conejita blanco? Estaba yendo por el cielo Estaba yendo por el cielo y vivía una jirafa que se iba a drogar Opa, usted es bien tranca, ¿qué vas a drogar? Sí, 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 tiene que chequear y mirar No, 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 no Ustedes no conocen este conejo Este conejo cada vez que se coquea nos hace correr a todos Mira, Rita, ahí están los monos Allá están los monos. Los monitos, perrita. ¿Tú sabes cómo hacen los monos? No, no sé. ¿Quieres que yo te enseñé? Sí, yo quiero. Vean. No me gusta. ¿Te gusta? No, ese es gorila. No te golpete, es mono. Pasa agachadita. Hace un mono blanco. ¡Mono! ¡No quiero! ¡Mono! 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 Mira, vamos a ver los monos acá. Sí. Junta. ¡Mira, Bubi! ¡Bubi! ¡Bubi! ¡Mira el gorrito! Bueno, muchachos, como me han quedado bien, no lo han hecho tan mal. Les voy a dar para los dos 38 soles, ¿está bien? Chévere, maestro. Gracias. ¿Qué les parece, este... Si seguimos ensayando y ya trabajamos los tres? ¡Oye, Pe! ¡Chévere, Pechocita! Gracias por la oportunidad. Me han quedado bien por el pelito, Peke. ¡Qué gracioso! Tranquilo, mírame, mírame. Tranquilo. Tranquilo, ya. ¡Párate! ¡Párate! Tranquilo, no más. ¿Ya estás? Lávate, lávate bien. Lávate bien. Ah, viejo, yo no tengo nada que perdonarte. Pero que la vieja no se entera de esto. ¡No puedo! Ya. Bueno, caos a mí. Gracias a mí. Nada, primo. ян, abrir mis patas. Oye, despierta, pues. Quieres que te bañe también. No, ya pasó ya. Oye, deja tu baño, te pones. Ya pasa, o sea... Eso se controla. Si no, puedes dejarlo, nomás. ¿Ya? Gracias, novio, mamá Chévere ¡Ah, su madre! ¡Nene, mira cuánto hemos hecho! ¡Qué causa! Oye, pero acuérdate que tenemos que darle para el teléfono a la Juana Ah, chévere, ya Esto separamos para el teléfono entonces Ya, chévere, pe Ahí nos repartimos, yo no Oye, ¿y eso me alcanzará para comprarme una tarjeta? ¿O qué? ¿Qué? ¿Compañado de quién es esa? ¿Por qué? ¿Esa es que una tarjeta? ¡Oh, no seas sonso, pecaradura! Es para llamar, pe Esa tarjeta es para llamar a los países Ah, para llamar a tu viejita Claro, pe Ah, ya No sé cuánto cuesta Ya, pe, yo me quedo con un mango Ya, tú, ya Y compra lo que puedas, pe Gracias, pe, mi pata carajo Ah, chévere, chévere Chévere, pe ¡Ah, no, no, no! De verdad, abracito, mucho te gusta el abracito Ya te vi, ya no me descesiones Te sos loco, no me descesiones Chévere, pe Ya, chévere, pe Ahí te da la plata para la Juana Que tiene tu... ¡Oh, qué! ¿Qué? ¡Oh, mi cita! ¡Mi cita, pe, causa! ¿Tú qué? ¿Y los demás? No sé, causa Los he estado buscando Pero no he podido encontrar a nadie Vamos a tener que organizarnos mejor Así no puede ser Yo creo que ya es tiempo Ya de formar una cúpula Y ponerle hoy mismo un nombre a la barra Sí, eso me parece bien Sí Hay que reunirnos más tarde, pues, en el cubil Ya, pues ¿Tú puedes venir? Para la vaca, cita Chévere, entonces, ¿qué? Nos vemos más tarde Listo Vemos, sí Ya, ahí nos vemos Cháven Estoy feliz No saben lo contenta que me puse Cuando me enteré De que a Caradura no le había pasado nada Ay, si todos en el barrio Estamos contentos por eso Sí, ya ven Yo les dije que iba a aparecer Yo sabía Le he pasado muy mal Pero felizmente ya todo se ha solucionado Ahora me muero de ganas de ver a Caradura ¡Ah, Lucía! ¡No! Oye No puedes Como amiga Yo lo he tratado muy mal Y ahora creo que se merecen las disculpas ¿No? Sí Además, pobrecito Con todo lo que le ha pasado El balazo y todo eso Se debe haber asustado bastante Sí Hoy día mismo lo voy a ir a buscar Y lo voy a invitar a salir ¡Oh! ¡No! ¡Qué bien! ¡Oh, ¿qué? ¡Oh, gracias por venir, señorita Marisa! Yo pensé, de verdad, que usted sí era desanimado Porque a veces las mujeres dicen una cosa Pero hacen otra Pero ya estoy aquí Lista para salir contigo Sí, pey Está bien linda, señorita Además, está de rojo Yo cuando veo rojo Me antojo Si no lo cojo, me enojo ¡Ah! Tú también estás bien lindo Ya, pey No se acacha haciendo Pero ya que uno es lindo Porque uno se sonroja Se pone nervioso Ya ¿A dónde quieres ir? No sé, a donde usted quiera Yo tengo hambre Ah, este La verdad es que yo normal La podría invitar a cualquier restaurante Pero la verdad es que Ahorita estoy un poco lleno Entonces dice Mejor Acá en la esquina Venden unos marcianos serios, ¿sá? Así de maracuyá Coco, chicha De todo Vamos a la esquina Ya, eso para el postre Pero antes Yo quiero un pollito a la brasa Con sus papitas fritas ¿Te provoca? No, mejor no quedamos A tu ratito Perdona Vamos Ya, está bien Está bien Ahora con qué guapa Má Má Má, tú tenías razón, pe Má Yo te extraño demasiado, pe Sí, pe Mamita Má Yo quería que me perdones, pe Por no haberte dicho Todo lo que te quería Cuando te fuiste, pe Má Pero de verdad Yo fui un sonso, pe Má Y vos me querías hacer valiente, pe Pero de verdad Te extraño demasiado, mamita Escúchame bien Tú eres la única La única en mi vida, pe Yo te amo, mamita ¿Ya? Yo quería que escuches Todo eso, pe ¿Ah? Ah, sí, sí, sí Discúlpame, pe Má Por no avisar, pe Pero Pero ya hablé con mi tía Concho, pe, má ¿Ah? Pero si estoy bien En la casa de mi amigo Carladuro, mamita Es más Hasta hemos conseguido Trabajo, pe Y a ver Yo te dije ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Ah, sí? Oye, pe, má ¿Qué? ¿Me estabas? Ya, pe ¿Me compré mis zapatillas? Ya, pe, má ¿Qué? 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 O sea, qué Acá ¿Ha mandado plata acá en Lima? ¿Qué? ¿Cómo vamos para recogerlo? ¿Vas a que voy a ir al banco de crédito? ¿Qué? ¿Con la carta que me diste? Ah, ya, ya Sí, sí, sí Yo te estoy entendiendo, ya Ya, pe, má Mamita Un gusto escucharte, pe, mamita Yo te quiero un montón Te extraño demasiado, ya Má Pero no te olvides mis tabas, pe Mis zapatillas, pe No te olvides, pe Mándamela Ya, ya Yo voy a esperar, ya Ya, mami Ya, cuídate mucho, pe Ya Te amo, pe Ya, está bien Voy a ir a la casa de mi tía Concho, ya Ya, está bien Un besito Ya Chao, mami Cuídate El día que te conocí Tenía ganas de morirme Estaba con mucha pena Pero ahora me siento más contenta Como con ganas de seguir mi vida Yo te entiendo, pe Marisa ¿Sabes por qué? Porque Yo también he sufrido mucho por amor, pe Un día Me sentía tan mal Pero tan mal Porque Me humillaron, pe Entonces Yo solamente quería dormirme Varios días Para despertarme Y que se me olvide esa pena, pe ¿Tú me entiendes? ¿Por qué tendrá que ser así, no? Cuando uno tiene tanto para dar Yo creo Que le hemos estado dando nuestro cariño A la persona equivocada Además ¿Sabes qué, Marisa? Tú eres una chica recontra bonita Recontra inteligente Y si él no quiere algo contigo Tanta fin Da pese la pierda La final La especie o no Ese pata debe ser recontra baboso Porque si yo estuviera contigo Yo sería un pata bien contento Por mi madre Todo el día Bailaría la salsa así ¿Me permite su DNI, por favor? Ese combo que hay acá ¿Cuánto saldrá? ¿Cuánto saldrá? ¿Este combo? ¿Con helado? A mí ese día Quiero comprar, creo Ese ¿La cuento cuánto? Ah, ya, ya pagaste Ya, chévere Ya no hay problema Porque otro día yo invito Caladura Yo sé que recién te conozco, ¿ya? Pero Pero me gusta mucho estar contigo De verdad Y No sé Me gustaría Seguir viéndonos Me gustaría mucho ser tu amiga ¿Tú qué opinas? ¿O O todavía estás muy enamorado de esa chica? La verdad es que Que el amor que yo siento por ella Es ingrande, ¿ves? Pero Pero es un amor que Que solamente me ha traído a mi tristeza ¿Sí o no? Y la verdad es que Que yo sé que yo salí contigo, amiga Para intentarlo Para ver qué pasa Porque Claro, ¿ves? Todos tenemos que tener una oportunidad ¿Sí o no? Y yo quiero tener la oportunidad también De De enamorarme Y que se enamoren de mí ¿Sí o no? Salud Salud Che Comenzamos Aguanta, falta que llegue Tyson ¿Le ha pasado la voz a Tyson? Sí, a mí me parece importante que Tyson está acá ¿A ti no? Si tú lo dices ¿A ti no te parece importante? No, no, está bien Está bien, lo esperamos ¡Gente! Ahí está Ah, está ahí sur Ah, la misteria ¿Y qué tal? Chacal Está ahí sur Ah, la causa No, entró Disculpe la demora, causas Pero están haciendo unos business, ¿ah? Está bien, está bien Bueno Te pongo un poco al día, pues Nos hemos reunido porque creo que ya es importante Definir quiénes vamos a ser la cúpula de la barra Y también hay que ponerle un nombre, ¿no? Ajá Bueno, empecemos con lo del nombre Yo Yo estaba pensando ahora en algunos Ya, pero No hay ninguno que me convenza mucho Hay uno que sí Trinchera Norte ¿Qué les parece? Trinchera Norte Esta, pe Esta me gusta Esta le va a gustar a mi mea que era ahora Ahora, ¿cómo le digo que me tengo que ir de su casa? Voy a traer a Juanita y a él también, pe Señorita Esta me puede envolver el papel de regalos Claro Ah, pero Por favor, me la puede envolver Pero que no se note que sea pelota O sea, que sea sorpresa, pe Ya, por ahí tengo una cajita Es, una cajita, ahí está A ver Está bien bonita, ¿no? Le ponemos su mañita, ¿no? Ya, a ver Ay, yo ya soy bien contento Esta Marisa Porque la he pasado recontra, bien Más bien, este Disculpe que aparentemente Ya he estado omiso, ¿no? Lo que pasa es que estoy invirtiendo Un negocio, pe, nuevo, ¿no? ¿Qué negocios? Son unos negocios, este Nuevos para el país, ¿no? Este Más bien yo cuando me vaya bien Ya yo le invito a lo que usted quiera, pe Si hay un sitio Charlie, pe ¿Sí o no? Cara dura en mi el sitio no me importa Además, mientras yo tenga plata La podemos compartir Oh, qué buena gente es usted, Marisa Por fin mis angelitos de la guardia Se hicieron una Bien vagos, ¿está? ¿No ves? Ya, yo ya me tengo que ir Ya tienes el teléfono de mi casa Cualquier cosa me dejas el encargo Y yo te busco Ya, pe, yo llamo, ve Gracias, cara dura La pasé muy bien No, yo también Chévere, además recono Chao ¡Cara dura! Hola, Lucía, ¿cómo estás? Qué bueno que estés bien Sí, fue un rasponcito, nomás Ve, nada más No pasa nada Te estaba buscando ¿A mí? ¿Para qué? Porque tengo algo muy importante Que decirte Trinchera Norte Oh, ya estaba pensando en otros nombres Pero ese está recontralegal, causa Trinchera Norte Está bien serio Está chévere, yo creo que ese puede ser ¿Sí? Está bien, está bien, está bien Chévere Entonces, por fin de ahora Salud, por eso ¡Somos Trinchera Norte! ¡Carajo! Y definimos también al Cubil Como el sitio donde nos vamos a reunir siempre ¿Está bien? Hay que llamar a una gente para acá Unas pintas acá Para que todo esto sea más serio ¿Está bien? Paralo Sí, más bien Hay que ver quién va a ser el pata Que va a venir a pintar, ¿no? Ya, avísame Ya, ya me encargo No hay problema Sí Oye, pero más bien ahora Hay que distinguir algo un poco más importante ¿Quién va a ser el líder? Oye, ¿cómo la metemos? No sé, pe Todos la deben estar buscando Oye, ¿y si nos ponemos las batas Y nos hacemos pasar de médico de nuevo? Ya, pe Pues no las tenemos, pe ¿Qué? ¿Dónde están? ¿No las estamos botando Cuando estamos saliendo? ¡Qué idiota eso! Oye, ¿acaso me dijiste que la guardara? No, pe Pero si yo me olvido Tú tienes que estar moja, pe No tienes que ser tan bruto ¿Bruto yo? Tú eres el bruto, eh ¿Por qué bruto? ¿Qué cosa? ¡Ajúrate, muquete, muquete, muquete ahí! Pe, pe, tú me estás diciendo No, no, Rita No están peleando, no están peleando Están jugando nomás ¿No es cierto que están jugando? Sí Sí Pe Yo voy primero Lo distraigo Cuando estén ahí distraídos conmigo Ustedes entran al toque ¿Ya? Ya, ya, ya No vayan a decir nada, ¿ah? ¿Está entendido? Sí ¿Qué? ¿Nada? Ah, no, eso sí me parece un acto clarísimo O cállate, imbécil, tienes razón Ya ves, cállate, ya, yo tengo razón Claro, pe Este siempre quiere meter su cuchara, ¿ah? Oye, ya, ya Siempre quiere no dejar hablar Oye, ya, ya, ya Tampoco lo chatees, ¿ah? Déjalo que hable, acá hay libertad de expresión ¿Qué te pasa? ¿O qué? Ahí está, pe, hija, es Ya, entonces lo que yo creo Ya, ya, cállate, cállate Vamos a hacerla Señor, se han llevado a mi hijo ¿Qué pasa, señora? Está bien, tranquila Pero por favor, tranquila ¿Qué es lo que ha pasado? A ese señor ahí se ha llevado a mi hijo Está bien, tranquila Yo también quiero hablar contigo, Pelucía Porque lo que quiero decirte Es que ahora sí, ya, para siempre, ¿ah? Ya, nunca más te va a molestar Esas épocas ya pasaron Esto se puede hacer tu vida Como quieras ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué ha pasado, Lucía? Que yo ya me he dado cuenta, pe, de que Tú, yo, pe, tú no quieres nada conmigo No pasa nada, ¿no? Y en esas circunstancias He conocido a una chica linda, ¿ya? Linda, linda Y esa chica parece que está enamorada de mí, pe Y yo le voy a hacer caso, pe Estoy pensando seriamente En decirle para que sea mi enamorada, pe ¿Tú me entiendes, pe, no, Lucía? Y ahora es como una despedida, pe Porque seguimos siendo amigos Pero es una despedida del amor, pe ¿Sí o no? Dame un abrazo, pe, Lucía ¿Me entiendes? Ahora sí, ya, te prometo que ya Nunca te va a molestar Y que yo te deseo a ti, pe Toda la felicidad que tú te mereces, pe, ¿no? Sí, claro Yo te deseo de todo corazón, cara dura Que seas muy feliz Y yo también, pe En serio Tú siempre vas a ser mi Lucía, pe, ¿no? La chica que... Que yo quise mucho, pe, ¿no? Pero que ya fue, pe Sí Bueno, yo ya me tengo que ir Ahí hay, Lucita Sí Cuídate mucho Tú también Chao Chao Si en algún momento vamos a ver Quién va a ser el líder No lo vamos a hacer entre nosotros cuatro En todo caso, convocamos a elecciones abiertas, pues Y todo el mundo va a poder decidir quién va a ser Y ahí ya veremos ¿Elecciones? Ajá Ya pues Si eso creen Así será Así será Ahora lo que tenemos que hacer es mandar una carta al club Con una lista de todos los integrantes Para que sepan que hemos fundado una barra nueva en Norte Y así podamos pedirles entradas gratis Sí, me parece bien Yo más bien puedo encargarme de la redacción de la carta Ya, cheo Y luego se la pasamos a la gente para que la firmen nomás Ajá Oye, todo suena bien bonito, ¿eh? Pero, ¿y cómo vamos a hacer con las entradas? ¿Qué pasa? ¿No has escuchado? Vamos a pedirlas, ¿ves? Oye, no pechacar ¿Qué te pasa? Sígueme, pecaosa ¿Cuántos billetes le vamos a cobrar a cada barrista por cada entrada? Porque supongo que debe quedar algo para nosotros, ¿no? Sí, sí A mí también me parece bien Yo creo que debemos cobrar algo, ¿no? Para tener fondos Sí, pero creo que debe ser un monto mínimo La gente de la barra no tiene mucha plata, ¿no? Ay, queremos atraerlos, no ahuyentarlos Pueden ser unas tres loquitas, creo Bueno, lo del monto ya lo veremos más adelante, pues Ahorita lo más importante es hacer esta petición formal ante el club Para que nos reconozcan Está bien, causa, todo bien Pero voy avisando Todo billete que entre Se queda entre los cuatro ¿Está bien? No pares No pares ¿Aló? ¿Aló, Ronnie? Ay, Ronnie, ¿estás preocupada? ¿Por qué no me contestas el teléfono? ¿Cómo estás, mi amor? Juana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que pasa es que no podía contestarle porque estoy en una comisión importantísima ¿Era una comisión de qué, ah? De... ¿Qué? Oye, ¿qué gritos son esos? Lo que pasa es que estoy en una comisión acá en un barrio, Juana Y están maltratando a una mujer Estoy con una vez, están tomando fotos Ay, pobrecita, ¿dí? Sí, pobrecita, Juanita De verdad, tengo que cortarle porque... Porque se me viene ¿Que se te viene qué? Se me viene, se viene el agresor, Juana Acá a la ventana Chao, tengo que cortarte Ay, entonces yo voy dentro de dos horas al periódico Espérame Ay, qué entregado su trabajo, Juana Ay, es tan profesional, mi amor ¿Y qué pasó? Ay, ya la dejamos ya Te mando un beso Gracias ¿Y qué? ¿Y cuándo la sacamos de nuevo? La podemos llevar a otro sitio, ¿no? Parece que te cayó bien Está claro, puta madre, esa bobona Haz un toque con ella nomás y ya te enamoras Sí Oh, Killer, Julieta Yo, este... Yo no sé cómo pagarles esto Me toco razón De verdad, gracias Para mí ahorita es lo más importante, ¿no? Y tú tienes razón, Killer Yo no tengo que ocultar ahorita Porque yo tengo que estar orgulloso De tener una hermana así Gracias, Killer Gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién está arriba? ¿Qué? Nicole No sé lo que ha pasado Entraron a mi casa y me han robado todo No tengo ni idea Todo se ha tirado por todos lados Ya te espero, apúrate Chao ¿Y tus adornos? Bueno, a ver, qué bonito Está también chévere Oye, todo acá Y ese gallito está bien chévere También, mire Ese para levantarme temprano ¿Ves cuánto está? Mi casaca, bien linda ¿Cómo es ese adorno? Lo demás que he comprado Hay unas flores que he visto por allá Sí, sí, a mi casaca elegante Está bien bonito ¿Ves cuánto es todo? Voy a regresar por tu gato ¿Ya? Sí, me gusta Todo más así ¿Viste para qué, esa? Ah, la fortuna Eso necesito yo Pues ya, gracias ¿Sabes qué hacer allá? Ya, después nos vemos ¿Ya? Sí, sí, sí Está bien linda Este... Este, Julieta, espérate Quiero decirte algo muy importante Este... ¿Qué cosa? Mira, pero No vayas a interpretar equivocadamente mis palabras, ¿sí? Eh... ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que lo que yo te quiero pedir Es algo importante Para la sólida constitución de nuestra relación Yo, este... Tú sabes que... Que me gustas mucho Tú y tu posición contra el sistema Y... Y además... Además... Yo sé que... Que... Que lo nuestro... Que lo... Que... Que lo nuestro va a ser para siempre Eso nunca se sabe, don No digas eso Yo lo sé ¿Cómo estás tan seguro? Porque lo siento Ya, bueno ¿Qué cosa es lo... Importantísimo que tienes que decirme? Lo que yo te quiero pedir Mira, de verdad O sea, créeme Yo creo que eso es importante Para sellar nuestro amor Yo te quiero pedir formalmente Que tengamos relaciones sexuales ¿Tú y yo? Sí ¡Ay, Nelly! ¿Cómo estás? Está bien, pe Está ahí trabajando, Pedro ¡Ay, qué bueno! Ah, qué chévere Sí, pe ¿Y a ti qué tal te fue a ver Con tu supuesta cita? Porque tenías una cita, ¿no? Claro, pe Le contaba a mi prima Que me fue recontra Bien, ve Con un conquistador serio, bravo Ya, pe Eres recontra ganador Pe, caosa, pe Ya, ya, ya cambiando de tema, oye No se olviden que me tienen que dar Para comprar el teléfono De una vez Ah, no te preocupes, prima Ya, ya lo tenemos Ya, sí, no, nene Ah, este De verdad Eso yo también quería decirles, pe No, este Yo quería hablar de eso, pe ¿Qué? ¿Por qué? No, pe, nene No me voy a acordar Que eres la plata No, 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 no Lo que pasa es que Hablaba con mi viejita Y ella me ha mandado plata Pe, yo he ido al banco A recogerla Ah, che De repente, felicito Ay, qué bueno, nene Así que yo voy a ser El que paga el Fonofacil ¿Qué? No, 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 no Ya hemos quedado Que lo pagamos los tres No, pe, escuchen Yo tengo, pe Yo tengo Agarren nomás No, no, no No, no, no Está pesado ya Te he dicho que no ya Pagamos entre los tres Bueno, Juanita Esto para ti, pe ¿Qué? ¿Tú que me quieres pagar? A mí, qué cosa ¿Yo para qué voy a recibir plata? No, pe, agarra No quiero, nene ¿Para qué me estás dando tú? Este es para el diario Pe, para la comida Pe, quiero ayudarle, pe Ah, es para la comida Sí, pues Sí, oche Bueno, este Nada, pe Yo, cara Ahora, Juanita Yo quiero decirles algo Muy importante, pe Sí, Lucía Mira, es lo mejor Al final de cuentas Te ibas a terminar Aburriendo de caradura Es verdad No sé Las cosas se dieron así Y si caradura Conocido a la imagen Yo no me puedo meter No es justo Ay, Lucía Te estoy diciendo Que es lo mejor Para ti y para él Nunca debí terminar con Carlos Tengo que llamarlo ¿Qué? ¿Está, misterio? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haciendo? Acaba regresando De la casa de la Irene ¿Cómo vas a ir? Con ella ¿Vas a regresar a su gato? Por ahora parece que todavía Yo pensé que ya estaba cerca de eso, pe Por cómo se han ido dando las cosas Pero Hay gente mala, pe No sé, misterio Parece que a alguna vieja chimosa Le han pasado el dato De que Todavía se cometió en la vaina Y la Irene me ha dicho Que ni piense Que me ha dejado Para entrar a su casa Gracias Lo siento, hermano Lo siento yo, misterio ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? Sí ¿Ya? Sí, pues, tienes razón No dejí precipitarme Yo sé que he cometido un error de tiempo y espacio Oye, te estoy diciendo que ya ¿Ya? Sí Ah, ya ¿A dónde me vas a llevar? De verdad, a mí me cuesta mucho, pe, decirles, pe Pero Ya no voy a vivir con ustedes Ya ¡Ja! ¡Ese nene, ese de concha! ¡Ja! ¡Ingracioso! ¡Está bien, hombre! ¡Ingracioso, mi cosa! ¡Arriba, debo para reírme, pe! ¡Ah, pedalo en serio! Estoy hablando en serio, pe Me voy Hola, Nena La verdad, si es que Te molesta mucho que te fastidien con tus patas Yo me puedo calmar un poco con ese chiste, pe Lo que pasa es que Si es que te compro tu talco Y, pe, ya no te fastidio más, pe No, no, no No es por eso, pe Es por mi viejita, pe Lo que pasa es que ya me he hecho Que vaya a vivir a la casa de mi tía Concho, pe Yo no quiero, te juro, pe Pero, ¿qué voy a hacer? Si ella quiere llamarme Ella quiere hablar conmigo Quiere saber cómo estoy, pe Yo tengo que hacerle caso Porque quiero que esté tranquila, pe Quiero que Que no se preocupe, pe Total, es mi viejita, pe Pero, ¿qué voy a hacer, pe? Allá Allá Todo me cae mal, de verdad, pe Y además yo ya me acostumbré a vivir aquí, pe Desde que se fue mi viejita Ustedes han sido, pe Como mi familia, pe Pero, ¿qué voy a hacer, pe? Tengo que sacrificarme Para que ella esté contenta, ¿sí o no? Eh, disculpa por no habernos quedado en el otro estadio, ¿no? Lo que pasa es que yo no pensaba que era tan caro No, no te preocupes Igual yo tampoco te dije que teníamos que venir hoy, ¿ah? Ah, no, no dejes para mañana lo que quería hacer hace tiempo Porque la verdad es que... ¿Qué? No, lo que quiero decir es que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Ese es un viejo sabio proverbio chino Desnúdate ¿Qué? Desnúdate Ah, sí, sí Oye, Maviña, que estamos acá hablando Me gustaría decirte una cosa, pe ¿Qué pasó? Mira, misterio Yo estoy metido en el bicho, pe Estoy cagado Y eso me duele, pe No tanto por mí, ¿ah? Sino más por mi hijo, pe Que tiene que soportar los comentarios de los otros niños en el colegio Cuando le preguntan ¿Qué hace tu viejo? Tiene que mentir para no sentirse mal, pe Yo te he visto, pe, misterio Yo tengo ojo para esa cosa Me he dado cuenta que tú te estás metiendo con fuerza en la vaina No pasa nada, hermano No te preocupes por eso Estoy tranquilo, nomás Lo mismo decía yo Ahora mírame Yo lo hago de vez en cuando, nomás Con vacilón Disculpa que te incita, ¿no, misterio? Pero yo sé cómo es esto, pe Uno lo agarre a vacilón Una cosa chévere, suave No más yo lo controlo, no hay problema En cualquier momento lo dejo Pero de ahí Cuando menos te das cuenta Te estás metido bien adentro, pe Y lo pierdes todo Mujer, hijo, familia Todo lo pierdes Yo nomás te digo, mira Yo Estoy que lo quiero dejar La firma y misterio Que yo me esfuerzo Hago todo lo que puedo, puedo dejarlo No puedo, pe No puedo No, me quito Está ahí, misterio Sí No lo tomes a mal, nomás No, no, no Está bien A ver, gracias Ya nos estamos viendo por ahí Me voy a tomar en cuenta Y bueno, nada, pe Yo los voy a extrañar mucho, pe Ay, nene Ay, nene Tú eres un guaprillo bien lindo, nene Y tú estás aquí, nene Yo nunca te voy a olvidar, tampoco Claro, pe ¿Cómo te vas a olvidar? Con esa pezuña, pe Oye, basta, ya No, no, ya No me fatigues Si no, no te voy a dar Lo que te traje, pe Ojalá te guste Abre, abre Abre, cabrón A tu regalito, tu paquetito Ábrelo Ay, apúrate ¿Qué ves? Ay, qué lindo pelota Ah, supechere, nene Gracias, papá Rarlo, guarro, guarro Para jugar pichando Gracias, nene, gracias Bueno, nada, pe Yo ya Ya tengo que zafar nomás Porque mi tío me está esperando, pe Ay, ay, ay Un ratito ¿Qué les pasa a ustedes, ah? Abrácense ¿Qué tienen? Pais, abrácese Chao, nene, cuídese, cuídese Todo bien, ya estamos hablando, pe Hago más comporte bien, nene Igual, bricho Cuídese, guan bricho Bueno, ya Yo Yo fui a estar limpio Ya me quité Ya, ya Anda, ya, ya Anda, ya, te enamorado, prima, ya Una vez Anda, ya, te enamorado Más bien, chequealo Y A más, está con él ¿Qué es esto? Oye, loca Estas porquerías ¿Qué haces? ¿Qué es todo esto? Yo las compré, pues ¿No te parece que deberías preguntarme a mí antes? Que no te gustan No, me parece horrible Pero a mí sí, pues, ya A mí sí me gustan Estás pa' acá, ya Todas estas cosas las he comprado con mucha cariño Porque te quiero Y tú me dices que a ti no te gustan Oye, pero yo también te quiero Pero estas cosas deberíamos decidirlas en pareja ¿No te parece? ¿Y por eso reaccionas así? Ya saben, discúlpame No, no estoy acostumbrada a llegar a mi casa A encontrarme con flores de plástico ¿Con qué es eso? Con una cascada ¿Y por eso tienes que decir que son unas porquerías? Yo no he dicho que son unas porquerías Sí, sí has dicho Ya, yo te escuché No mientas, ya Ya, perdón Ojalá Ojalá No me estés apelando contigo por tonterías Para mí no son tonterías, pechacal Para mí no son tonterías ¿Ya? Estas no son tonterías Pues esta soy yo En el fondo siento que tú Que tú me estás rechazando Que me desprecias ¿Cómo se te ocurre que te voy a rechazar? Sí, se me ocurre, pechacal Sí, se me ocurre Porque estas flores de plástico Este adormicho, este perro Este cuadro Si tú estas cosas Estas cosas soy yo Pues también No, creo que no me has entendido bien, Killer Mira, para que tú y yo Hagamos el amor Antes tienes que desnudarte Pero no solo En cuerpo También por dentro ¿Entiendes? Killer, te estoy hablando en serio Ya, aprovecha que estoy de buen humor Escucha lo que te estoy diciendo Discúlpame tú por haber venido hasta acá Y que no vaya a pasar nada No, en serio Mira Para mí Para mí es suficiente Estar unos cuantos minutos contigo Eso me basta para Para protestar contra el imperialismo Una semana sin comer Yo Yo voy a respetar tu decisión De verdad Y voy a tratar de cumplir Todos esos méritos que dices Y Gracias Gracias ¿Qué estás haciendo, Roche? ¿Es ese gallo? ¿Cómo no va a ser un gallo de porquería? Si está acostado de mi máquina de escribir Que es una porquería ¿No? Ese gallo no debe ir ahí ¿Sabes dónde va? Acá arriba, pues Para que nos despiertes temprano en la mañana ¿Ah? Y tus flores Los voy a poner Acá también Oye A veces uno dice cosas que no quiere decir Pero esas cosas no valen Sí, valen, pues, Chacal Porque esas cosas son las que se dicen del corazón ¿Quieres que te diga cuáles son las cosas que salen del corazón? De mi corazón A ver Que te amo Que me siento muy feliz de que me dejes vivir a tu lado Que los momentos más verdaderos de mi vida Los he vivido contigo, loca Que si tú botas una lágrima por mi culpa Es el peor castigo que yo pueda tener Que sea el amor contigo es la cosa más maravillosa del mundo Contigo Bueno, tía Ya guardé todo lo que me dijo Ya está guardadito ahí Más bien, este, me morí de hambre Así que me comí un poquito de saltado, petia Más bien lo felicito porque está bien rico Cocina bien rico, ¿eh? Ya, me quito, petia Chau, pa' Aguanta, aguanta Que no he terminado Oh Esta es la dirección que tu mamá me pidió que te consiga Ahí estudiaron tus primas ¿Qué es esto? Academia preuniversitaria ¿Qué? O sea, que estudiando aquí Que ingreso a la universidad Averiguas todo para matricularte lo más pronto posible Ah, ya, pe, ya Ya, ya, ya Ya, gracias a ti, ya, pe Ya, ya, pero rápido, rápido, rápido Ya, yo voy para allá, pe Ya, ahorita voy, ¿ah? Ya, chao, fatiga Ah, y no se me lo sonamos, ¿ah? Ya, no se molestosa No se molestosa Chao, papá No entiendo qué pasó Si tienes portero, ¿cómo se metieron? Y tampoco entiendo La chapa está intacta Nadie ha forzado la entrada ¿Quién más tiene llave de tu casa? Nadie, solamente yo Bueno, Percy ya me devolvió la que tenía ¿Persy tenía copia? Sí, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Claudia, está clarísimo Es obvio que Percy fue el que se metió Estás loca Sería incapaz Claudia, no te cierres Mira, él tenía cómo entrar Acaba de estar en la comisaría No sabemos por qué Y encima todos sus amigos son unos delincuentes ¿Seguro necesitaba plata? Nos acaban de despedir la chamba Ya, ¿ves? Seguramente estaba desesperado Mira, Claudia Si no quieres denunciarlo Por lo menos aléjate lo más que puedas de él Hijo de puta ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué mierda lo has hecho? ¿Qué mierda lo has hecho? ¿Qué mierda lo has hecho? ¿Qué pasa, mierda? ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido? ¿Qué? ¿Cómo has podido entrar en mi casa? ¿Has entrado a mi casa a robar? ¿Por qué lo has hecho? Si querías plata Me hubieras dicho Porque mierda lo has hecho, ¿ah? Dime qué sí ha sido Dime qué sí ha sido Maldito Dime qué sí ha sido Habla ¿Qué? ¿Ahora te vas a quedar callada? Estoy embarazada ¿Ya viste? Ahora vamos a hacerlo todo ¡Sí, la señora!